hola en este vídeo te enseñaré toda la información acerca de la luna llena de enero de 2023 comencemos antes de empezar te dejo abajo en la descripción de este vídeo una aplicación totalmente gratuita para seguir día a día las fases de la luna la luna llena de enero cae el 7 a las 12 y 9 de la noche hora internacional esta luna se encuentra en la constelación de géminis y bajo el símbolo de cáncer la luna se va a encontrar a 404.871 9 km de la tierra y a 147.089.569 2 km del sol si este contenido te ha sido útil recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de todo tipo de calendarios te dejo por aquí la explicación de la luna en el cuarto menguante de enero el Gracias por ver el video.